con el poder de ser ángel guardián mx presenta nos encontramos en el mercado de pescadores el mercado de marisco aquí en la zona de el tajo en donde hace unos momentos hubo un incidente en donde la policía trató de arrestar a un pescador el pescador tenía un cuchillo en la mano con el que limpia el pescado y aparentemente se puso agresivo con los policías la por uno de los agentes de seguridad pública municipal tira un disparo al piso para espantarlo pero desafortunadamente ese disparo rebota y le pega a él a uno de sus compañeros policías en la pierna así de que la gente pues fue llevado al nosocomio más cercano y el pescador conocido como matilde fue trasladado en calidad de arrestado en una de las patrullas de seguridad pública municipal eso aconteció aquí en el mercado de pescadores hace aproximadamente una una hora esta es la zona de del tajo y es lo que acaba de suceder en estos momentos aquí en el centro del puerto de manzanillo para ángel guardián mx roberto soberano esta fue una presentación de ángel guardián mx para más información conéctate a triple w punto ángel guardián punto mx